Vamos, una mordida. Oh, muy bien, mi niño. Su pastel es delicioso. ¿Quieres un pedazo? Ahora vuelvo. Voy al baño a ruzgar. No tengas miedo, ¿sí? ¿Tener miedo? ¿Que no ves acaso cuánto lo queremos aquí? ¿Ruzgar? Te presento a Sim. ¿Te extraño mucho? Ruzgar. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, Varun? Melek, alice el baño, por favor. Vamos a bañarlo. Míralo. Mi pobre príncipe Ruzgar está muy sucio. Enseguida. Ven aquí. Sé que no soportas verlos aquí. Ni yo. Pero tu abuela sí, amor. No, no lo entiendo. ¿Por qué los trata tan bien? Le diré a mi tío. No, Varun. No digas nada, por favor. No te vayas a enojar con tu abuela. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Barán? Sí, tía. Él no puede hablar. Por eso la abuela lo cuidará, Barán. Pero tú sabes cuánto te queremos. No te lo tomes tan personal, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. ¿Viniste a revisar mis cosas? ¿Cómo te atreves? ¡Barán, espera! ¿Esperar? ¿Quién demonios te crees que eres? Tú sabes bien quién soy yo. Lárgate de aquí. Siempre eres así, ¿verdad? Aprendiste a comportarte viendo a tu tío. ¡Lárgate! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a golpearme? Agradecele a mi madre, porque podrías estar en prisión ahora mismo. Déjame en paz. No me vuelvas a meter en problemas. ¿Quién pensaría que somos hermanos? ¿Te sorprendiste? Sí, lo sé todo. Sé por qué no nos quieres, ni quieres que estemos aquí. A mí tampoco me agradas, pero ¿por qué eres tan hostil? ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. ¿Tu madre sabe? No. Y no se lo pienso decir. Ya sufrió demasiado. No la lastimaría así. Hemos sufrido mucho por su culpa. No me metas en problemas. ¡Largo! 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 Uy, ahora eres un príncipe azul. ¡Qué guapo te ves! Ya lo sé. Aún no tiene circuncisión. Deberíamos organizarle una ceremonia y fiesta como la de Barán, ¿verdad, amor? ¡Ay, qué niño más hermoso! Te quiero. ¡Oh! Melek, ¿verdad que es idéntico a su padre? Creo que se parece más a Barán cuando era niño. Ve por la ropa de cuando Barán era niño. Y lava esta ropa sucia que le quitamos. Sí, mamá. Mi abuel es como un príncipe, mi niño, mi nietecito.